El nombre de la red de discusión del centro y de la Municipalidad Metropolitana de Lima nos hemos convocado para dar inicio a las celebraciones del Día Mundial de los Museos la idea es convocar al público, convocar a los especialistas convocar a todos aquellos que tengan que ver ya sea con la gestión de los museos o aquellos usuarios que es la intención nuestra que se incremente cada vez más el número de público que asiste a estas instituciones todos nosotros conocemos lo que significa generar un museo estudiar un museo, financiar un museo y administrarlo somos muchas personas con muchos recursos, con muchos esfuerzos que se realizan y si no nos vemos recompensados con el público este esfuerzo y estas inversiones suelen quedar en masivo Trabajar con la lectura, pero que debía empezar porque nos conozcamos todos los directores y el personal de los diferentes museos en realidad la red nace de una lectura territorial porque luego de hacer un, digamos, un sondeo nos encontramos con que el mayor número de museos se encontraba en el centro histórico de Lima eso nos daba una oportunidad de, digamos, potenciar los patrimonios la lectura cultural que cada museo había logrado organizar y sistematizar y empezamos así prácticamente en un trabajo de a pie, caminando y visitando a cada uno de nuestros museos porque creímos que hacer cultura significaba conocernos unos a otros en primer lugar desconocíamos que éramos un museo en segundo lugar nos veíamos como rivales pero en la medida que nos fuimos conociendo, que estuvimos reuniéndonos gracias a esfuerzos particulares que nos hicieron, nos vimos reflejados en el otro nos dimos cuenta que los problemas que dejaban nuestros museos también eran del resto ¿no? la idea de la feria es precisamente convocar nuevos públicos para los diversos tipos de museos que existen no solo en el centro histórico, sino en el libro republicano ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.